Libro de Job, capítulo once Respondió Zophar Nahamatita y dijo, Las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. Harán tus falacias calear a los hombres, harás escarnio y no habrá quien te avergüence. Tú dices, Mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, quien diera que Dios hablara y abrira sus labios contigo, y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque Él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad, y no hará caso. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de Él ya como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán, y no tendrás refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Libro de Job, capítulo 12 Respondió entonces Job diciendo, Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros. No soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios, y él le responde, Con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Prosperan las tiendas de los ladrones, Y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos él ha puesto cuanto tienen. Y en efecto, Pregunta ahora a las bestias, Y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos, Y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, Y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas No entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está El alma de todo viviente, Y el hálito de todo el género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras, Y el paladar gusta a las viandas. En los ancianos está la ciencia, Y en la larga edad, la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre, Y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, Todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra, Y el que hace errar. Él hace andar despojados De consejos a los consejeros, Y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos, Y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes, Y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad, Y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes, Y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas, Y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones, Y él las destruye. Esparce a las naciones, Y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra, Y los hace vagar, Como por un yermo sin camino. Van a tiendas, Como en tinieblas y sin luz, Y los hace errar como borrachos. Salmo número treinta y seis La iniquidad del impío me dice al corazón, No hay temor de Dios delante de sus ojos. Se li songea, por tanto, en sus propios ojos, De que su iniquidad no será aliada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude, Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, Está en camino no bueno, El mal no aborrece. Jehová hasta los cielos llega a tu misericordia, Y tu infidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, Tus juicios abismo grande. Oh Jehová, Al hombre y al animal conservas. ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan Bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, Y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, Y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, Fueron derribados y no podrán levantarse. Salmo número treinta y siete No te impacientes a causa de los malignos, Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierbas serán pronto cortados, Y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, Y habitarás en la tierra, Y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en él, Y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, Y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, Y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en tu camino, Por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te existes en manera alguna a hacerlo malo. Porque los malignos serán destruidos, Pero los que esperan en Jehová, Helios, Heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar, Y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra, Y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo, Y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, Porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco, Para derribar al pobre y al menesteroso. Para matar a los de recto proceder, Su espada entrará en su mismo corazón, Y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo, Que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, Mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, Y la heredad de Helios será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, Y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, Y los enemigos de Jehová, Como la grasa de los carneros, Serán consumidos, Se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, Mas el justo tiene misericordia y da, Porque los benditos de él heredarán la tierra, Y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, Y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, No quedará postrado, Porque Jehová sostiene su mano. Joven fui, Y he envejecido, Y no he visto justo desamparado, Ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, Y su descendencia es para bendición. Apártate del mal, Y haz el bien, Y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud, Y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, Mas la descendencia de los impíos será destruida, Los justos heredarán la tierra, Y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, Y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, Por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, Ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová, Y guarda su camino. Y él te exaltará para heredar la tierra, Cuando se han destruido los pecadores, Lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, Y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, Y aquí ya no estaba, Lo busqué, Y no fue hallado. Considera al íntegro, Y mira al justo, Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Más los transgresores serán todos, Aún a destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, Y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, Por cuanto en él esperaron. Salmo número 38 Jehová, No me reprendas en tu furor, Ni me castigues en tu ira. Porque tus aetas cayeron sobre mí, Y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne, A causa de tu ira. Ni hay paz en mis huesos, A causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, Como carga pesada se han agravado sobre mí, Yeden y supuran mis liagas, A causa de mi locura. Estoy encorvado, Estoy humillado en gran manera, Ando enlutado todo el día, Porque mis lomos están llenos de ardor, Y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, Delante de ti están todos mis deseos, Y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, Me ha dejado mi vigor, Y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, Y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, Y los que procuran mi mal hablan iniquidades, Y meditan fraudes todo el día. Más yo, como si fuera sordo, no oigo. Y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, Y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Dije, No se alegren de mí, Cuando mi pie resbale, No se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer, Y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, Confesaré mi maldad, Y me contristaré por mi pecado. Porque mis enemigos están vivos y fuertes, Y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien, Me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová. Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, Oh Señor, mi salvación. Salmo número 39 Yo dije, Atenderé a mis caminos, Para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno En tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, Me callé a un respecto de lo bueno, Y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego, Y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin. Y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, Diste a mis días término corto, Y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad Todo hombre que vive. Sela. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, Amontona riquezas, Y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, No me pongas por escarnio del insensato, Enmudecí, No abrí mi boca, Porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre, Y deshaces como poliria lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Sela. Oye mi oración, oh Jehová, Y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, Porque forastero soy para ti, Y advenedizo como todos mis padres. Déjame, y tomaré fuerzas, Antes que vaya y perezca.